¿Cómo se le llaman a las aseguradoras con precios de seguros contra accidentes y enfermedades laborales? Bueno, la legislación ecuatoriana no permite las aseguradoras. Hay una sola, que es la Carta del Seguro, que se le domina y es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En ocupacionales, en Colombia, se llaman administradoras de riesgos laborales o ARLS. En España, las enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo están coberturadas por las mutuas. En Chile existen dos tipos de aseguradoras. Una del Estado, que es el Seguro Social de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y por otro lado, el privado, que es el del punto de vista de las mutualidades. En el Perú, las empresas que brindan cobertura en salud y pensiones se denominan compañías de seguros.